Fueron noches interminables, solo lloraba En el auge de mi dolor nada me consolaba Pero yo sobreviví como águila solitaria Y la vida de nuevo me sonrió Dios me escondió por debajo de sus alas Ninguna peste me mató, ninguna flecha me alcanzó Yo aprendí a ganar, perdiendo Aprendí a subir, descendiendo Dolió, dolió, pero crecí Y crecí, desminuyendo Aparecí, desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza se perfeccionó Hay cosas buenas llegando Hay algo aconteciendo Y no me importa lo que es sufrir Lo que me importa es que yo Sobreviví Pero yo sobreviví Como águila solitaria Y la vida de nuevo me sonrió Dios me escondió Por debajo de sus alas Ninguna peste me mató Ninguna flecha me alcanzó Yo aprendí a ganar, perdiendo Aprendí a subir, descendiendo Doleó, dolió, pero crecí Y crecí, desminuyendo Aparecí, desapareciendo Y el poder de Dios en mi flaqueza se perfeccionó Hay cosas buenas llegando Hay cosas buenas llegando Hay algo aconteciendo Y no me importa lo que es sufrir Lo que me importa es que yo Sobreviví Hay cosas buenas llegando Hay algo aconteciendo Y no me importa lo que es sufrir Lo que me importa es que yo Sobreviví 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 Lo que me importa es que yo